Hola a todos, todas y todes. Nosotros somos Cine Marte, una banda del oeste. Estamos muy contentos de poder tocar en el Dorreorro, el festival de tanta importancia para la cultura local. En este momento estamos todos quedándonos en casa, así que les dejamos este video que hicimos. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Esto es Mirar el Mar. El deseo de ser libre parece tan imposible, buscamos en lugares equivocados. Parece tan solo el sueño, es tan grande el misterio, de poder librarse de todo lo malo. Si miras el mar, tal vez podrás hallar, hay un mensaje que no conocías, tal vez relajar. Ahí es cuando todo lo que quisiste encontrar se terminó, lo dejaste en el fondo del mar. Gracias por ver el video. Si miras el mar, tal vez podrás hallar. Si miras el mar, tal vez podrás hallar, hay un mensaje que oculto que no conocías, tal vez relajar. Y si miras el mar, tal vez podrás hallar, hay un mensaje que oculto que no conocías, tal vez relajar.